¿Qué ha sido la manera en que hemos encarado el partido? Creo que ha sido clave la manera en que hemos encarado el partido. Desde el primer minuto hemos jugado muy concentrados y pienso que el partido ha durado los primeros 20. Sabíamos que iba a ser un partido en el que probablemente físicamente debíamos estar exigidos. En ese sentido creo que la gente que ha jugado menos en la serie nos ha dado un plus de esfuerzo, en el caso de Facu, sobre todo en el inicio de partido. Pero en líneas generales todos en el primer tiempo han estado muy bien. Ahora mismo, como digo siempre, debemos recuperarnos rápido. Volvemos a coger el liderato de Liga Endesa, pero recibimos al Unicaja que está haciendo una gran temporada. El jueves íbamos a Obradoiro, a Santiago, el domingo, en una salida que es siempre muy complicada.